Y buenas entrenadores Pokémon, yo soy su amigo Kaiserventus y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Edición Blaze Eh, hoy si va a haber, hoy si está actualizado el layout, es de ley, hoy si va a estar Y este... se hizo una votación, nada más uno votó Y si alguien más está molesto por esto, hubieras votado Bueno, perdió el Gengar, perdió Hunter y se queda Purpita La verdad yo ya en anteriores equipos o en anteriores juegos, he usado a Gengar y me ha funcionado muy bien Pero nunca he tenido un Tiranita Puede que la esté regando cada rato, eso sí puede ser posible O puede ser que logré encontrar un nuevo Pokémon en el que pueda decir Oh, me encantó, lo quiero de nuevo Pero pues vamos a ver qué onda Si oyen que de repente se me salen mis gallos Así de, oye hijo, hijo, no, no, no Así, algo así, disculpen Muy bien Está Tonks con nosotros Es nuestro querísimo Robile Lo levelé un poquito Lo dejé en nivel 35 Está a dos mil y tantos puntos se suben Lo levelé a Purpitar, a Electrabus, a Zomper un poquito y a Lucario ¿Por qué? Nos toca un tipo hierba No tenemos nada de fuego Nada, nada, nada Nada Entonces La única O el único que podría hacer algo Es nuestro queridísimo Tonks Que de hecho va Ojalá que evolucione en este episodio El tipo planta es el mejor Mira Eh, no Es el fuego Para mí es el fuego Siempre, siempre el fuego Para mí ha sido genial Mi primer Pokémon que elegí fue Aunque fue Pikachu El primero que tuve fue directamente este Ah ¿Cómo se llama? Y me duerme No, no puede ser Fue Charmander Sí Como en el Pokémon amarillo El primero que tuvimos fue Charmander Entonces para mí es Es súper chido La neta No, ¿por qué? Galleta lava Algo me dice que basta morir Y A Tonks Este se lo puede derrotar Un Bailey Puro Starter Y después sale un Tor Un La antievolución de Tor Terra ¿No? Takafuria Tú aguanta El punto no es este Digo Tonks Tú aguanta Oye Es el capítulo de Tonks Y sus críticos Te toca contra ti mismo No, ya ahorita Estoy hiper aumentadísimo Ese ataque furia No manches Está el trip No, no, no Derrota de un solo golpe Iba a evolucionar En su primera batalla No lo pude resistir Consigues doscientos Cuatro Pero qué poquito Qué No, no es un niño ¿Qué? Hasta aunque se está evolucionado Se convierte en un Sceptile Aprendes ataque Que fraude Galleta lava Ahí está ¿Para qué usas una super poción? Digo, una super repelente Bueno Vamos contigo Respetalas Pero si yo no las estoy pisando Bril Un queridísimo Thugs Lul ¿Cómo es posible? En su primera pelea Ya ha evolucionado O no Bien Se me olvidaba Que este es tipo Y metal Y le pueden dar Un ataque de lucha Lo destroza también A Locario Zangela Este A ver Electraboose Ya creo que Sele es un Electra Vaya Tras de ver Chippoclub Chippoclub Un ataque crítico Polvo Veneno No puede ser Aquí todos me quieren Bueno El tipo planta Es el más castroso De todos ¿Por qué? Hay muchos que tienen Una defensa Colosal Y Y no solo eso Sino que te pueden dormir Te paralizan O Te duermen Si congelaran Ya harían todo Ahí también Quema Pero Hacen casi la mayoría Este no es el centro Pokémon Ciudad tormentosa La ciudad de las tormentas Donde diario llueve Y casualmente Nunca hay inundaciones Por acá Ey No piso Pero Ah Si hay flores Mal acomodadas ¿Verdad? Si hay flores Victory Este no creo que lo logre derrotar De un solo Vamos a ver Vamos a ver Otro Otro Viendo Ya con eso Si ya se que son seres vivos Muy bien Vamos Los Pikachu Son Las plantas Se comen A los Pikachu De aquí Bueno Leaf Que nombre Para un Un Líder De gimnasio Del tipo Planta Un reto Mi nombre es Leaf Justamente ayer Derrotamos A Flo Flo A Flo Derrotamos A ¿Te gusta mi jardín? He echado muchas horas En el esculpimiento Ah Que bueno Que es eso Y cuidando No puedo decir No a una batalla De gimnasio Vamos Vamos contra Leaf Tercer Líder De gimnasio De Tunas Jiglip Jumplot Jumplot Aluna Attack Furia Ay Como no Que no me durmió Restos Restos Desoleado Con que ya haga Un 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 Tercero Y no me duerma Fallo Si Va Va Haz otro Haz otro Haz otro Y ya estamos al cien Vamos Vamos Vientos Nivel 37 Binosaur Nuestro queridísimo Binosaur De Pokémon Amarillo Epic Series Vientos Ya Crítico No No Ahorita Ya está Invencible Sceptile Descarga Cualquiera No falles No falles No falles No falles No falles No fallas No Es el capítulo De Thunks Thangorox Hoy es Hoy es su capítulo No Derrota No fallas Y te hacen Somnífero Y no 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 puedo creerlo Hablo demasiado Rápido Galleta Lama Te curamos Va a ser Un Ojo Ataca Furia Vamos Todos tienen Restos Vamos Vamos No 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 Bolsa Galleta Lava Fuera Vamos Por favor, por el amor de Dios Hale un crítico No Ah, no puede fallar No puede Como ser es más rápido Bien, Tostón Este episodio hoy Es tu episodio No, yo lo digo desde el principio Es tu episodio Ganaste justamente Toma la medalla Tayo Felicidades Consigues 1.320 Debes ganar ese dinero de verdad Tiene la medalla Tayo La medalla Tayo te permitirá usar la M.O. Fuerza Fuera de las batallas Quiero darte también otra cosa MT-22 Rayo solar es un movimiento muy potente Que toma dos turnos Pero se activa al instante con el tiempo Con el tiempo Soleado, sí Te recomiendo que vayas por la medalla Carámano Al norte de Ciudad Norteña Puedes ir a Ciudad Norteña Travesando el MT Strato Ah, sí Gracias por esta batalla Sí, ahí en Ciudad Norteña Tenemos una cita con el destino Mi teléfono está sonando Hola, Kaiser Estoy en una situación difícil He encontrado al equipo fusión Y su jefe está aquí Puedes venir al MT Strato Ayudarme No sé si se podrá vencer a tantos soldados Yo solo Siendo Siendo dos podremos Rápido Por favor Ese Blake es chido Muy bien Púrpita Púrpita la ha ganado La batalla de elegidos MT Strato Voy a poner el ¿Cómo se llama? Un super repelente Todos vimos el fail En Pokémon edición Amarilla Cuando fuimos por los legendarios Que Había un chorro Así por acá Vamos por acá Si no eres Shiny No molestes Eso sí Lo único que puede quitarle Un este El lugar A A un Pokémon Es ser Shiny Simplemente Es lo único Necesito ponerle Ah, lo bueno Que aquí sí podemos borrar Golpe roca Kid 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 Nectose Sí Pantallero No tengo mis medallas No tengo mis medallas Déjanos en paz ¿Qué? ¿Ya el equipo plasma Ya está aquí? Digo plasma Fusión 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 No hagas nada tú Tú Es demasiado peligroso Para ti Electrobus Telepata Se fijó en Electrobus Thunder Punch Excelente Swampe Hitmo Chan Hazle un escaldar Estrena ese escaldar Vámonos Vámonos Fin montón Esto es para Thunks Nuestro Thunks es toda una maestría ¿Eh? 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 ¡Hoja gutta! Vamos Empurámonos Que Blake nos está esperando Fusión Fusión Es un chorro Y lo chido de aquí es que si son los mismos Un galet Wow Un galet Puede ser un Pequeñísimo Problema este Vamos con Thunks Hubiera sido Igual Buenísimo Bien Ya con otro Más Ya bailaste Ja Chiquilla Hola ¿Por qué todos Por O sea En su presentación De ellos Son igualitos Y En su Sprite Son Diferentes Bueno También No No hay que Pedir demasiado Con sus Diseños Hora de Echarte No es Craft No le hagas Nada raro No le hagas Nada raro Pasadas Al rato Será oral Mientos Crítico No Hoy es el día De los críticos No No ¿Por qué luego Me los hacen a mí? No debo de invocarlos Demasiado Ahí está Blake Está Blake Combustión Está concentrando Avalancha Hay otro Y lo Y lo Le hacen Un ataque Devastador Para él Monferno Puro de tipo Fuego No No Vamos Que bueno Un Pink Knight Me gusta este juego Porque tiene Casi a todos Los Pokémon De Hasta sexta Generación Un poco Escaldar Está hasta Delfox También Mi Greninja Greninja Se ve muy bien En su Sprite Muy bien hecho Super Poción Pulpitar Swamper Tocario Darkrai Ataca Kaiser Gracias a Dios Estás aquí Tienen preso Al Capitaz Más allá Yo venceré Michael Ve a rescatarle Lol Hola 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 No Estoy cumpliendo Orden ¿Cómo te va a contar Un brío En toda la cara Darkrai Michael Debe estar Ocupado Pero puedo aplastarte Charles Equipo Fusión Soldado ¿Quieres sacar a uno de los míos? Bah No 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 Pállalo Pállalo Por favor Pállalo No Pállalo Pállalo Tiene una suerte Horriendo Horriendo Golpe roca Bájala De la defensa No Ya baila ¿Dónde está? Golpe roca Otra vez No puedo creerlo ¿Cómo? Le dieron una destrozada A Lucario Incienso marino Henry Si consigues algo así Serías uno de los mejores Pica Hasta el momento Yo Un intruso Yo No esperaba a nadie Por aquí Y tú eres No hay duda Aquí tienes Ventaja Te has entremedido Pica Es tu oportunidad Pica Destruiré a todos Aquellos planes Del equipo fusión O al menos Lo intentaré Henry Ojalá que no dependamos Mucho de ¿Cómo se llama? Hidropulso Aguántalo Aguántalo ¿Thunder Punch? ¿Qué? Hombre se quedó en un peso ¿Por qué? Lo derrotó en Nakata Que rápido ¡Gaurabies! ¡Gaurabies! ¡Baz! ¡Thanks! ¡No! 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 ¡Picada! ¡Esta no es la manera de acabar! Debes saberlo ya, soy miembro del equipo fusión Ahora, me dieron ataques más fuertes, así podré vencerte ¡Ahora! ¡Revancha! ¡Pica! ¡Pica! Ese intro está genial, la neta Un Pikachu malvado La avalancha no afecta ¿Cómo puede perder de nuevo? ¡Pica! ¡De nuevo! ¡Pica! ¡De nuevo! Todo es culpa tuya, de tu maldito equipo Ahora no puedo hacer mucho Tranquilo, Pica, no voy de aquí Ese Pikachu, increíble Henry, soy Henry Mi padre se unió al equipo Me vio obligado a unirme Pero me he dado cuenta de que no quiero estar Oh, aquí Pica se dejó de esto Y en las medallas Si pudieses, quiero que vences al equipo Y tú y tus amigos seréis Podréis derrotarlos Te ayudaré a lo que puedas Lo siento, estaba actuando bajo las órdenes de mi padre Entendré ayudarte, ¿vale? El equipo fusión quiere hacer cosas terribles No sé su plan, pero involucran a Mew Mew Por favor, deténlos Adiós Darkrai, dale el golpe y final Son Rocafe vencido Retirada Darkrai, vuelve ¿Fuiste a rescatar al rehén? Ese Henry debe de haber tenido buenas intenciones Ir a echar un ojo Mejor ve De verdad Ah, capaz has sido rescatado ¿Qué sientes? No, ahora no ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Kaiser, has traído a alguien contigo Es terrible La gente está preocupada Perdona ¿Puede alguien contarme de qué demonios pasa? Verás Es que Vaya Cosas raras están pasando Qué bueno que evitaron la plática larga ¿Alguien sabe el responsable de todo esto? El equipo fusión He oído que investigan las runas En las que buscan cierta información Henry, soy uno de estos Bla, 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 bla No te sientas mal Es muy excitante Aunque mejor vuelvo a la liga Están preocupados allí sin mí Ciudad Nordeña está justo ahí Espero que no acabes congelado Suerte, iré con Irene Irene ¿No tienen algo mejor que darle? Nunca quiero escapar Glali Por pitán 200 por pitán Ah, sí, Wander Falló Bueno Este, Electrabus Sí, 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 sí No, por favor No Bueno, pues vamos a dejarlo aquí Mañana ya llegaré con la ciudad Ya voy a estar listo Y voy a estar igual Actualizado lo que es Los nombres y todo eso ¿Va? Entonces nos vemos en el En el próximo capítulo Ya están definidos sus nombres Ahorita se los voy a decir Por pitán se va a llamar Silver Swamper Te sigue El primer comentario De este capítulo Va a ser El nombre del Si ya es cualquiera De los demás Ya no vale También está Electrabus Electrabus cambia a ser Utopia Y Lucario Esos cambia a ser Acá Su servilleta Muy bien Entonces nos vemos En el capítulo de mañana ¿Va? Que les vaya bien No olviden Revisar todos Los grupos de Facebook Que están en la descripción Unirse Están Chipocludos Y En el grupo de Pokémon Utopia Va a haber lo que es Un evento Tenemos algo planeado El admin y yo Es sobre un Pokémon especial Que él va a estar repartiendo Que va a ser competitivo Y además Shiny Entonces este Va a estar repartiendo varios Y pues Nos vemos mañana Con mucho más contenido Hasta la próxima Asale Bye